Tauro, vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre 2021. Fíjate, Tauro, que tú eres uno de esos signos que va a tener un mes de septiembre bastante tranquilo, si es que no te gana la terquedad y el mal humor. ¿Por qué? Tauro es uno de esos signos que son sumamente tranquilos, pero cuando me los agreden o ven malas miradas o ven que la gente no entiende a la primera que ustedes no van de guerra con nadie, para dejar muy claro a la persona que se meten con ustedes que así como saben ser tranquilos, también se saben defender. Y un Tauro enojado, no, 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 a mí no me gustan, no me gustan. Precisamente por esta situación, Tauro debe de andarse con pies de plomo este mes, porque como ya lo dije en el video del inicio, la gente va a andar más violenta que de costumbre. Y bueno, digamos que a una persona de Tauro una mala contestación me los disparan. Y esto es sin importar qué ascendente tengan, si lo tienen tranquilo o lo tienen de fuego, no importa. Un Tauro al que se le contesta mal va a responder mal en automático. Tienen mucho aguante, yo no digo que no, sobre todo en casa, con la familia se suelen callar cosas, suelen evitar hablar de determinados temas, porque no les gustan esos ambientes caóticos, no les gusta estar discutiendo ni repitiendo lo mismo. Pero digamos que este mes te vas a soltar el pelo, Tauro. Así es de que si te buscan te van a encontrar. Precisamente por esto, este mes, tanto en el trabajo como en casita, como en todos lados, hay que mantenernos lejos de esas personas que sabemos que nos pueden sacar de control para evitarnos malos momentos. Pero en general creo que tus relaciones van a ser en armonía, sobre todo los casados después del día 10, día 11, van a sentirse que andan más románticos, más enamorados, más sensuales. Y esto le puede hacer mucho bien a sus relaciones. En el caso de los solteros, pues es posible que tengan la necesidad de buscarse una pareja, o de llamar a alguna expareja, y ahí mucho cuidado, porque les recuerdo que segundas partes nunca fueron buenas. Los seres humanos debemos de ir hacia adelante y jamás para atrás. Ah, ¿no? ¿No me crees? Bueno, te voy a poner a hacer un ejercicio que les ponía a mis hijos y a sus amiguitos en muchas ocasiones. Tu casa tú la conoces perfectamente, porque tú ahí vives, es un espacio al que estás habituado y acostumbrado. Muy bien, quítate tus zapatitos, ponte de espaldas e intenta caminar hacia atrás. No sé, de lado a lado de tu casa. Vamos a ver con cuántas cosas chocas y cuántas veces vas a sentir la necesidad de voltear hacia atrás. Te vas a dar cuenta que sin importar qué tanto conozcas tu terreno y tu espacio, si es necesario que vayas hacia adelante y no hacia atrás. Haz la prueba y me vas a dar la razón. Con las relaciones es exactamente lo mismo. No importa qué tanto conozcamos a la persona, si esa relación ya se terminó por alguna razón, es muy difícil que vuelva a quedar igual y siempre nos va a costar mucho trabajo continuar con esa relación. Así que la sugerencia de la abuela es septiembre, mis ángeles, un mes para renacer, a buscar nuevas caras, nuevos amores, nuevas amistades, pero al pasado, mis ángeles, y a vivir de recuerdos. Ay, no, creo que no. A vivir, mis angelitos, a vivir que miren que ya hemos tenido dos años prácticamente. Terribles, de encierro, colmiedos. Yo creo que como que ya va siendo hora de que nos sintamos cómodos. ¿Y por qué no hacerlo? Con rostros nuevos, con personas nuevas que nos traigan, pues una brisita fresca a nuestras vidas, que nos haga sentirnos felices, aprender nuevas cosas, retroalimentarnos, no sé. Pero sí, mis ángeles, del pasado nada, ¿eh? Y yo no respondo por angelitos distraídos. Después de la segunda quincena de septiembre, ustedes ya van a entrar como en un, es que yo he hecho, he dicho, lo que les decía en el video del intro, de que vamos a estar muy autocríticos. Aquí te sugiero lo mismo que les he estado sugiriendo a todos, Tauro, porque tú eres, pues digamos, un poquito más organizado, te culpas un poquito más cuando haces algo mal, porque tienes conciencia, tienes pues tus valores y a ti te gustan que las cosas sean correctas, igual que a tus hermanos de tierra, a Capricornio y a Virgo. Sin embargo, te recuerdo que muchos de esos errores que cometemos, sin importar lo dolorosos o lo difíciles que puedan llegar a ser, esos errores son los que nos llevan a otros caminos donde hay gente nueva que nos está esperando, donde hay nuevas situaciones y sobre todo nos damos cuenta que gracias a esos errores, somos personas más capaces, más fuertes, muchas veces más sabias. Así es de que por favor, al momento de entrar en esa fase de autocrítica, pues únicamente te sugiero que seas justo si vas a ser autocrítico, que no solamente veas tus errores, que también veas tus cualidades y esos errores a dónde te llevaron, te vas a sorprender. Y bueno, los solteros y los casados, mis angelitos. La gente siempre les va a pedir más, si son delgados, engordas, si son gorditos, adelgazan, si se ven muy bien es que eres un metrosexual o es que eres muy vanidosa, si no se arreglan, es que últimamente te has dejado, mira qué fodongo, qué fodonga, ay no, qué barbaridad, arréglate, caramba. A la gente nunca me le van a dar gusto. Así es de que anoten en su libreta este mes de septiembre, voy a ver qué me hace falta a mí, qué me gusta a mí. Me quiero cambiar el color del cabello o los hombres. No llevan barba, ahora la quieren llevar, se quieren cortar el cabello de otra manera. Quieren, no sé, ponerse un color que no se habían atrevido a ponerse. Porque según ustedes, alguien les dijo que se les veía mal y lo creyeron, pero no se dieron la oportunidad de ponérselo. Y ver si realmente les gustaba a ustedes, no a los demás. Que este mes de septiembre sea para eso, mis ángeles, para complacerse ustedes. Para buscar esos argumentos que necesitamos en la vida para continuar. ¿Por qué debo de seguir viviendo? ¿Qué es lo que yo necesito para ser feliz? ¿A dónde me están llevando las acciones que estoy teniendo en este momento? ¿Será que puedo cambiar mi manera de ser, de vivir? Y si no cambiar mi manera de ser, por lo menos intentar dejar de hacer las cosas que yo sé que me causan problemas. Este tipo de preguntas yo creo que es en los que se deben de centrar y no en las críticas de los demás. Además, vas a estar un poquito sensible a la crítica, Tauro. Así que mucho ojo con lo que te estoy diciendo. Críticas siempre vas a tener. No importa si vas bien, vas mal o no estás haciendo nada. Siempre va a haber alguien a quien no le parezca lo que haces o que piense que puedes hacer mejor las cosas. Así que mucho ojo con esto, Tauro. Por otro lado, en el tema de la salud, septiembre no va a ser un mes en el que vayas a tener pues enfermedades graves, mucho menos, pero como va a ser un mes en el que vas a estar bastante tranquilo, ¿por qué no asegurarnos de que sigamos así cuidando lo que comamos? Y sobre todo descansando lo suficiente como para que no andes irritable. No por ti, Tauro, porque como ya te dije, sí te vas a estar encontrando con personas que van a andar de mal humor, con personas que de repente te van a dar una mala contestación, etc. Y si andas tranquilo, si no andas pues fatigado, cansado, no vas a andar de mal humor. Así es de que por favor, este mes de septiembre, a cuidarnos solamente lo que nos comemos. También nuestros horarios de sueño. Si no tienes la costumbre de dormir la siesta en las tardes, trata de dormir un ratito o por lo menos tirarte en el sofá o en tu cama en el ratito que vas a tu casa a comer para que descanses, para que ya llegues más fresco a tu trabajo y en la noche ya sabes llegar a casita, un bañito calientito, bueno, si está haciendo mucho calor donde vives tal vez un bañito caliente no te convenga mucho, pero sí uno tibio, salir del baño, ponerte una pijama limpia, un tecito de azar, de tila, algo relajante, a ver un buen programa o a leer un buen libro y a dormir, a gusto. Si andas tenso, mira que la última llamada que hagas en el día sea ese amigo o a esa amiga que te pone de buen humor. Al menos la abuela es lo que hace, pero a dormir no se va sin una sonrisa. Ya si no hay amigos ni nada en la mano, pues mira, a ver, chistes, un ratito en internet, pero vámonos a dormir con una sonrisa, mis ángeles. Y fíjate que también en septiembre vas a andar muy creativo. Tal vez por eso sí sea bueno que andes muy descansadito. Tanto dentro de tu empresa, si es que estás trabajando dentro de tu escuela, si estás estudiando en tu casa con tus amigos, vas a tener muchas ideas muy buenas que no solamente te van a estar resolviendo la vida a ti, también a tus compañeros, a tus familiares, etc. Así es de que si tienes alguna idea, no digas es una locura. Revisa muy bien porque a lo mejor estás teniendo una idea que te va a resolver algún problemita. ¿Sabes por qué? Porque Tauro este mes va a estar dando muchas soluciones. Yo no digo que no eres muy preocupón, de repente si se te atraviesa algún problema ni duermes pensando en que tienes que solucionarlo, pero fíjate que hasta en eso vas a estar más relajado este mes de septiembre. Así que vas a poder ver algunas soluciones a problemitas que pues has tenido y que no necesariamente has encontrado la manera de solucionarlos. Pero este mes realmente te vas a sorprender de lo rápido que van a venir las soluciones a tu cabecita y vas a estar súper valiente dándole la cara a todos tus problemas. Por supuesto que esto a nivel profesional te va a ayudar lo que no te imaginas, pero hablando de cosas a nivel profesional, hay que cuidar que el trabajo no se meta demasiado con la familia y nuestra vida privada y personal. Vamos a darle un tiempito al trabajo, un tiempo a nuestras cosas personales, un tiempito pues a lo profesional, pero dentro de los horarios. No te lleves trabajo por favor a casa. Ahora sí, quédate tus tiempos este mes de septiembre. Y bueno, hablando de darte tus tiempos, de que vas a andar bastante romántico y sensual, mucho cuidado con que me idealices personas. Tauro es muy dado a tratar de verle lo bueno a las personas y no centrarse solo en lo malo. Esto está bien, pero nada de idealizarme a las personas, porque te vas a llevar algunas sorpresas este mes por andar de confiado. Si tú sientes que por alguna situación alguien no te cae o no te gusta del todo, mejor escuchar la advertencia y evitarte problemas. No permitas que por quererle ver lo bueno a la gente y poner cualidades que no tienen, te vayan a lastimar o vayas a resultar en un momento dado más desconfiado de lo que ya suele ser, porque si ya te la hicieron una vez, te la van a hacer muchas veces más. Así que por favor, muy atento este mes, Tauro, con las personas. No regalamos cualidades. Y hablando de cualidades, los que vivan en casita con papá, con mamá, los casados, que vivan con la pareja, vamos a tratar de buscar esas cualidades que sabemos que están ahí, pero que últimamente no les damos mucha importancia o ya estamos tan acostumbrados a verle esas cualidades a la gente con la que vivimos que se nos olvida decirles de vez en cuando, oye, fíjate que me encanta cómo te ves o me encanta cómo haces esto o la comida, qué sé yo. Vamos a tratar, mis angelitos, de buscar motivos para felicitar a la pareja, a mamá o a papá, porque esto siempre resulta muy agradable, no solamente para nosotros, mis ángeles, para la familia, el ver que sí nos interesamos en lo que sucede, el ver que sí nos damos cuenta que alguien se cambió el corte de cabello, que traen un zapato nuevo o una camiseta, qué sé yo. Cuando nosotros notamos los cambios en una persona es una manera de decirle te quiero, me importa si me intereso por ti. Así que vamos a poner un poquito de cuidado en los detalles a esas personas a las que amamos y van a ver que el mes se les va a ir maravillosamente bien. Y esto se los digo porque este mes de septiembre van a andar un poquito egoístas, mis Tauros. Sí, sí, van a trabajar mejor solitos, se van a manejar mejor solos. Ahora sí que digamos que van a estar en versión estoy mejor solo que mal acompañado. Y esto creo que es muy bueno para la mayoría, pero tampoco no se trata de que estés totalmente solo, eh, Tauro. Yo aquí lo vengo diciendo desde el video del intro. Este mes es bien importante que socialicemos. No importa si lo hacemos a través de redes sociales, no importa si lo hacemos a través de Zoom, no importa si lo hacemos en nuestro teléfono, llamando a nuestros amigos, esos que tenemos tiempo, que no hablamos con ellos. Lo que no se vale es aislarnos totalmente, mis angelitos. Eso sí, no se vale porque tampoco se trata de que se me pongan un poquito melancólicos. Y cuando una persona se aísla de todo el mundo, pues generalmente se me ponen a pensar en lo que ya pasó, en las personas que ya no están con ustedes, ya saben, puras tragedias. Así es que vamos a tratar de no aislarnos demasiado. Aislarnos para trabajar y demás es genial. Pero, mis angelitos, en cuanto a lo que respecta a ser felices o no ser felices, es más feliz una persona que tiene compañía que una que está totalmente sola. Y no hablo precisamente de parejas, mis ángeles. Hablo de esa compañía de amigos que nos da de repente momentos muy agradables donde podemos hablar con confianza, donde nos podemos reír, donde podemos discutir algunos temas de actualidad. Y eso de alguna manera nos relaja bastante, mis ángeles. Así que, por favor, en septiembre, nada de aislarse, por el contrario. Y no, 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 no sonrías de que yes, me salgo a la calle. No, no, no. Cuando yo hablo de no aislarnos, no me refiero a bajar la guardia. Ya se la saben, su cubrebocas, mis angelitos, lugares que estén al aire libre. Y, por favor, si van a dar besitos y demás, cuidadito, porque no sabemos la otra persona si se está cuidando o no. Y si nosotros enfermamos, podemos enfermar a toda nuestra familia. Así que, cuidadito y a portarnos bien. En cuanto a los proyectos que puedas traer en mente, este mes está genial, mis ángeles. Si ya tienes algún negocito que ya lo tienes avanzado, o si ya tienes alguna actividad en la que ya revisaste bien todas las retras chiquitas de los contratos, si ya tienes programado un cambio de casa y ya tienes esa casa, o ya tienes arreglado todo para irte de la ciudad o a otro lugar, este mes es excelente. ¿Por qué? Porque hablamos de reinventarnos, de renacer, de volver a comenzar, o bien de iniciar cosas nuevas que nos hagan felices, que de alguna manera nos cambien el entorno, y pues se conviertan en un motor para poder seguir adelante. Ciertamente la mayoría de nosotros hemos estado un poquito tristitos, la mayoría de nosotros de repente no estamos muy seguros de si estamos o no haciendo lo correcto, pero yo creo, Tauro, que tú vas a traer la suerte de tu lado este mes, así es de que aprovechale, y si tienes planes, adelante con ellos, aunque eso sí, no quiere decir que bajemos la guardia y seamos confiados, porque les recuerdo que los amiguitos de lo ajeno y los estafadores también van a estar a todo lo que dan, así que atentos, y si vamos a avanzar, que sea con seguridad. Aquellos que ya tienen su trabajo o que no piensan cambiar de trabajo, este es el mes para que se luzcan, mis ángeles, para que dejen ver que ustedes son personas responsables, capacitadas, profesionales, hay que aventar toda la carne al asador porque estamos en el último tramo del año, y este es muy buen tiempo para avanzar y tanto los jefes como el dueño de la compañía en la que estés trabajando o como tus clientes si eres independiente, se van a dar cuenta de que eres muy profesional y esto te puede ayudar no solamente en tu imagen, también a crecer. Y sobre todo aquellos que son independientes o los que trabajan en ventas o por comisiones, este podría ser un mes muy bueno, mis ángelitos, así que hay que revisar esos contactos, hay que volver a revisar la agenda, ver cuáles citas no atendimos, cuáles clientes tenían muchas posibilidades para volver a insistirles, que no sea un mes en el que estén totalmente pasivos, en el terreno profesional me les puede ir muy bien, pero hay que aventar toda la carne al asador, mis ángeles. Por otro lado, lo que les comentaba en cuanto a la familia, mis ángeles, de que Tauro es muy bueno, no les gustan los problemas, tratan de ser solidarios y evitan acomodar lugar los problemas, pues fíjense que esto donde va a estar a todo lo que da ese en casa con la familia, recordemos que todo lo que nos ha pasado últimamente nos mantiene un poquito alterados, Tauro. O sea que ya no es de querer ser groseros o de traer la espada desenvainada, simple y sencillamente, mis ángeles, creo que todos estamos cansados, nerviosos, con problemas económicos, la situación que vemos que de repente no cambia, los problemas en casa, que tenemos muchos problemas, pero no tenemos soluciones para ninguno, sabemos que la pareja está ganando determinada cantidad, que no es suficiente para sufragar los problemas en casa. Todo eso, por menos que queramos, va generando tensión. Así es de que por favor, tómate las cosas con calma, porque la mayoría de estas situaciones de tensión que se van a dar contigo, va a ser en casa con la familia o con la pareja, en el caso de que seas casado. Aquí yo les he dado la fórmula mágica mil veces, cuando uno levanta la voz, el otro la baja en automático. Comienza a contestar cada vez más bajito hasta que la otra persona se vea forzada también a bajar la voz. Si nunca lo han hecho, prueben hacer esto en un lugar donde todo el mundo está hablando, gritando, comiencen ustedes a bajar la voz y van a ver cómo en automático las personas que hablen con ustedes comienzan a bajar la voz. Dos personas que gritan no se entienden, mis ángeles. Uno de los dos tiene que hablar más bajo para que puedan entender de qué se está tratando el problema. Y pues los problemas, mis ángeles, es con soluciones, no con gritos. Así es de que no hay que perder el control. Si tú ves que es un tema muy espinoso, si tú ves que te están tocando temas donde te lastiman, te traen malos recuerdos, donde se están metiendo con tu familia, muchas veces en las parejas esto es muy... Ay, pues no diría que normal, digamos que es un sitio común para la mayoría, de que comienzan a discutir y siempre meten a la familia. Trata de no enojarte demasiado, mejor media vuelta y regresa ya que se calmaron los ánimos y platicas, pero hay que evitar acomodar el lugar los pleitos dentro de casa. La situación es un poquito difícil con el asunto de la violencia y creo que si la evitamos al máximo, vamos a vernos muy beneficiados este mes, porque créanme que va a bastar una chispita para que se haga un incendio. Así que a ser moderados con nuestras acciones, con nuestras palabras y no hay que seguir los pleitos. Si una persona quiere pelear bien por la persona, nosotros, mis angelitos, nos mantenemos con nuestro perfil bajo este mes y evitando los problemas. Más vale aquí corrió que aquí murió, mis ángeles. Y yo sé que hay muchos Tauros que luego dicen, es que ¿por qué tengo que aguantar? Puedes pelearte, pero lo va a pagar tu salud, porque el que te vas a enojar y el que vas a andar todo tenso, todo nervioso, vas a ser tú. A la otra persona le pones la gritiza y al rato ya se le olvidó, pero a Tauro no se le olvida tan fácilmente. Y esto realmente puede hacer que entres en periodos de tensión que te lleven a tener pues tus crisis de ansiedad y en estas crisis de ansiedad, pues mira que te me puedes enfermar. Igual que tus hermanos de tierra, Capricornio y Virgo, tú también cuando estás muy tenso te enfermas. Así es que si quieres gozar de muy buena salud, sentirte bien y estar bien con la familia, evitan estas situaciones de tensión. Y hablando de situaciones de tensión, trata de no complicarte demasiado la vida, Tauro, cuando de repente venga a ti la familia y te cuente que tienen problemas, que les duele una pestaña, no sé, que los atacó una hormiga de camino al trabajo. Vamos a tener cuidado de no darle demasiado importancia a lo que no lo tiene. Los signos de tierra son muy dados, de repente estarse preocupando toda la noche por algo que les comentaron, para lo que no tienen solución, pero en ese afán que tienen de ayudar, pues se mortifican. Este mes trata de ser un poquito egoísta, no estoy diciendo que sea un egoísmo que cierre los ojos ante los problemas de los demás, pero sí a cosas que no tienen demasiada importancia. ¿Por qué? Porque pueden empezar a aparecer diferentes complicaciones, porque tú no estás durmiendo bien, porque te estás preocupando demasiado. Y este mes de lo que se trata es de que seas capaz de revisar tu vida en calma, de que si tienes que salir por ahí o tomarte una copita o hablar con algún amigo, lo hagas con sonrisa viva. ¿Por qué, mis ángeles? Porque se lo merecen. Este mes de septiembre puede ser un mes muy agradable para ustedes. Es un mes donde económicamente, donde profesionalmente me les puede ir muy bien. Y si están bien en lo personal, en lo sentimental, mis ángeles, créanme que va a ser mucho más fácil este mes, porque un tablo que se siente apapachado, que se siente querido, le sale todo bien. Y, bueno, ya por último, mis ángelitos, a cuidar lo que nos comemos. Se los repito nuevamente, mis ángeles, no hay que comer de más, hay que cuidar nuestra alimentación, porque esto creo que es lo que me les va a dar un poquito de más problemas si no se me cuidan. Pero, bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Una disculpa, no fue culpa mía. Vieron que el fin de semana estuvo lloviendo bastante. Y yo, por alguna extraña razón, mi compañía de internet me salió con que estaban actualizando no sé qué y me atrasaron mi trabajo. Así que el horóscopo lo vamos a ver de martes a martes, porque no nos queda de otra. Ya estoy tratando de ver eso. Pero como tenía pendiente, todavía algunos signos de septiembre del mes. Así es de que, bueno, termino esto. Inmediatamente los comienzos. Espero mañana tenerles el horóscopo de la semana. Pero, bueno, hasta aquí nos quedamos. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos. Si les gustó, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir este video. Y, bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Soy muy mal quedada. Y a veces les quedo mal. Pero de que les subo el horóscopo, sí se los subo. Y si les gusta el jaloncito de orejas, una vez a la semana, pues se vienen para acá, que yo aquí los voy a esperar. Bendiciones, mis ángeles, que tengan un fabuloso mes de septiembre. Y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.